Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentina. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a Japón hoy, bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo, a través de Radio Palermo 93.9. Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo, a través de la web. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darles la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa, minasano, genkidesuka. ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás, Riki? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Os hay, os hay más. Sí, porque en el Japón son las 5 y 6 de la mañana del día jueves, aquí 5 y 6 de la tarde del miércoles aún, para, bueno, compartir este viaje imaginario al otro lado del mundo con lo mejor de Japón. Tenemos mucha información, datos, bueno, de todo, ¿eh? De todo tenemos. De todo, hoy completito, sí, sí. Sí, hasta los resultados del concurso de Oshiyoshi, ¿sí? Sí. Así que vamos a brindarle los datos de contacto al oyente para que empiece a compartir con nosotros el programa del día de hoy. Se puede comunicar al 4-8-9-9-1-6-4-7, 4-8-9-9-1-6-4-7, japonoy.radiopalermo.com, sino también a través de la página web www.japon-mediohoy.com.ar. Y como siempre estamos en las redes sociales, en Facebook, somos Japón Hoy. Y les recordamos a todos los oyentes que tenemos el canal de YouTube, nos buscan en YouTube, en la parte de buscar canales, ponen Japón Hoy y ahí pueden escuchar todos los programas. Eso sí, desde ya, bueno, agradecer a Jocamax, quien hace toda la parte técnica de este canal de YouTube, en donde, bueno, además de poder escucharnos, vas a poder ver imágenes del programa, de los invitados, de las distintas cuestiones que vamos presentando. Bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy recordando, sí, una de las actividades que se viene el 4 de diciembre, ¿sí? Exactamente, sí, es el primer festival de comida japonesa a beneficio del Centro Médico Mutual Nikkai. Esto, como bien dijiste, Ricky, va a ser el domingo 4 de diciembre de 12 a 17.30 con entrada libre y gratuita. Es así, bueno, va a haber de todo, ¿eh? Allí en la nueva casa japonesa, ¿sí? Exactamente, esto queda en Humberto Primo 2357 en Capital Federal. Bueno, ¿qué van a presentar dentro del Festival de Comida Japonesa? Festival de Comida Japonesa, como bien dice el nombre de todo, Karedaisu, también Yakisoba, Onigiri, Karage, Harumaki, Nikuman, Gyoza, también Tempura, helados japoneses y bebidas. Claro, se viene el calorcito, así que qué mejor probar helados japoneses, ¿eh? Sí. Así que buenísimo. Esto, recordemos, es en beneficio al Centro Médico Mutual Nikkai, ¿sí? Sí. Así que, bueno, seguramente vamos a tener más datos, más informaciones aquí en Japón hoy. Bueno, ya se ha comprometido, ¿sí? Sonia Sato, quien es la coordinadora para, bueno, en estos días previos al 4 de diciembre estará aquí también en Japón hoy. Bueno, quiero recordar también que se está realizando la inscripción, la postulación para los premios jóvenes destacados Nikkei, ¿sí? Esta es la trigésima primera edición, ¿eh? En donde, bueno, el Centro Nikkei argentino, bueno, premia, ¿eh? Aquellos jóvenes destacados en la sociedad argentina. Obviamente, jóvenes destacados Nikkei, jóvenes descendientes japoneses que, bueno, se destacan en la sociedad en distintas áreas. Sí, puede ser en arte, cultura, deportes, emprendedores, humanidad y también profesionales, ¿sí? En distintas áreas. Bueno, el premio tiene como fin, como dijimos, reconocer y apoyar a aquellos jóvenes que se destacan en la comunidad Nikkei, en la sociedad argentina, a través de su medio de acción, donde se desempeñan. Y los jóvenes deben tener entre 18 y 40 años, ¿eh? Y podrán ser postulados por instituciones, empresas u organismos que puedan avalar la trayectoria de los candidatos, ¿sí? Sí, estos reconocimientos cuentan con los auspicios de... De la Embajada del Japón en Argentina, también la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, YICA, FANA y la Asociación Panamericana Nikkei y la Unicin. Es así. Bueno, las postulaciones se reciben hasta el 12 de noviembre, ¿sí? Sí, exactamente, de este año. Y para mayor información pueden dirigirse a Bulnes 841 de 14 a 21 o enviar un mail a info.centronickei.org.ar o al teléfono 4862-7774. Es así. Bueno, me dice la producción que aquí ya tenemos quiénes son los ganadores de los premios Yoshi Yoshi, ¿sí? Así que vamos a presentar este momento, gran momento, porque seguramente todos habrán estado esperando el día de hoy para saber quién se va a llevar los productos de Yoshi Yoshi. Así que lo presentamos de esta manera. ¿Estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi. Darumas de la suerte, muñecas coquesis y papeles de origami. www.yoshiyoshi.com.ar Info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi. Y sí, bueno, aquí ya la producción me ha entregado la nómina de los ganadores, ¿sí? Sí. Así que le pedimos a la producción, ¿eh? Y vamos a ponerle suspenso. Los ganadores de los productos japoneses de Yoshi Yoshi son... Primer ganadora. La primera ganadora es... Lorena Beatriz Rumbo. Muy bien, Lorena Beatriz Rumbo. La primera ganadora de los premios Yoshi Yoshi. Sí. Tenemos una segunda ganadora femenina, ¿sí? Sí. Así que... La ganadora es... Ana Saito. Ana Saito, muy bien. Bueno, y nos queda un tercer premio aquí. Sí, en último. De los productos japoneses de Yoshi Yoshi. A quien, bueno, obviamente agradezco a Mimi Inohara. Así que vamos con el tercer premio que es para... Es para Carla Bressan. Muy bien. Bueno, tenemos aquí las tres ganadoras. Son tres mujeres esta vez. A ver, vamos a repetir. ¿Quiénes son las ganadoras de los productos japoneses de Yoshi Yoshi? Lorena Beatriz Rumbo. También Ana Saito. Y por último, Carla Bressan. Muy bien. Bueno, nuestras felicitaciones a ellas y el agradecimiento a todos, ¿sí? A todos los que han participado. Impresionante la cantidad de personas que han participado en este concurso por los productos Yoshi Yoshi. A no desanimarse porque todavía tenemos aquí dos meses más, ¿sí? Sí, todavía quedan. Con distintos productos Yoshi Yoshi que vamos a brindarle a nuestros oyentes. Así que, nada. Bueno, gracias a todos por participar, ¿sí? Sí, para quienes quieran conseguir los productos de Yoshi Yoshi, el 13 de noviembre, el domingo 13 de noviembre van a estar en el Nippon Mania, ¿sí? Eso sí. Esto es en el Colegio Nichaga Queen Pringles 268 de 11 a 18. Bueno. Bueno, y cambiando de tema, les comento, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de Japón en Argentina, quien nos invitó el pasado lunes, ¿sí? A la condecoración de la profesora María Kodama, ¿sí? Bueno, la profesora María Kodama recibió la condecoración de la Orden del Son Naciente de Rayos de Oro y Plata, otorgada por su majestad del emperador de Japón, en honor a su contribución al intercambio y mutuo entendimiento cultural entre Argentina y Japón, ¿no? Bueno, como dijimos, el acto se llevó a cabo el pasado lunes 31 de octubre en el Centro Cultural Kirchner, ante la presencia del señor embajador del Japón en Argentina, don Noriteru Fukushima, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, entre otras autoridades e invitados especiales presentes. Obviamente nosotros estuvimos allí, también compartiendo este momento, y bueno, tras el acto de decoración, ¿no? Luego de este acto, la señora María Kodama también brindó, ¿sí? Una conferencia de Borges y el Oriente, en donde, bueno, incluyó, incluida en el libro Homenaje a Borges, ¿no? Esta publicación fue publicada en agosto de este año, ¿no? Para que sepan, ¿no? Básicamente lo que María Kodama explicó fue conocimiento del Oriente para Borges, ¿eh? Cómo se remitía en su infancia, y que, bueno, en 1970 emprendió finalmente la composición de una serie de haikus, ¿no? Allí, bueno, Borges cuenta, ¿no? Que llegó a componer unos 17 haikus en estos poemas breves japoneses, de 17 sílabas, en lo que, bueno, llevan bastante rigor, ¿no? Para su presentación. Pero bueno, ¿quieren saber lo que comentaba el embajador del Japón, en primer lugar, y María Kodama en este encuentro? Bueno, lo vamos a escuchar en este audio. Porque Argentina abrió la puerta hacia los inmigrantes japoneses hace justamente 130 años, y señora María Kodama, su padre es japonés, por eso es desentiente japonés, por eso yo creo que ahora, además de eso, también 30 años después del fallecimiento del señor Borges, ahora es momento para condecorar a ella y también para reempezar o profundizar aún más nuestras relaciones bilaterales. Estoy muy agradecida al emperador que me ha condecorado a través de la embajada, y sobre todo estoy muy emocionada y muy contenta porque, como digo, si algo queda de nosotros después de nuestra partida, ese algo de mi padre, que es el que me educó, y él nació, creció y se educó en el Japón, debe estar muy feliz, y eso me hace muy feliz. Bueno, recordemos la distinción otorgada a María Kodama, es la tercera más alta condecoración que otorga el Ministerio de Relaciones Internacionales en nombre del emperador, y podemos decir algo más, ¿no?, de la Orden del Sol Naciente. Sí, es una distinción con más de un siglo de vida, fue creada en 1875 por el gobierno japonés para reconocer a todos aquellos, tanto japoneses como extranjeros, que de una manera u otra contribuyen a la preservación y difusión de la cultura japonesa. Bueno, así que para nosotros es un placer, un honor estar allí, sí, presentes en esta condecoración a María Kodama, desde ya nuestras felicitaciones, sí, a la profesora, y bueno, también el agradecimiento a la Embajada de Japón por permitirnos estar allí y disfrutar de un momento tan importante para, bueno, para María Kodama, sí. Bueno, vamos a ir a una tanda y luego seguimos aquí con más Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy, son las 5 y 19 de la tarde, reiteramos los datos de contacto 4899-1647, japonoy.radiopalermo.com, www.japon-mediohoy.com.ar, y si no, a través de Facebook nos encuentran como Japón Hoy. Y mandamos los primeros saludos, Ricky. Sí. Para Laura Pinasco, también para Darío Rodríguez, para Patricia Carballo, para Cristina Metoki, Betty Asato, también para Emanuel Franco, para Sebastián Giga y también para Yumiko Nakagawa. Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos, sí, son muchos, ¿eh? Tratamos de nombrarlos a todos. Bueno, hablamos de la Embajada del Japón, ¿no? Sí. Y, bueno, particularmente podemos mencionar el Centro Cultural de la Embajada del Japón, que realiza distintas actividades. Y, bueno, la semana pasada nos visitó, ¿no? Aquí, Ezequiel Agüero, quien es el encargado de prensa del Centro Cultural de la Embajada del Japón, y se comprometió a, bueno, a traernos hoy a otro de los participantes de Nuevas Miradas del Japón 2016. Así que, en principio, quiero saludar a Ezequiel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Aquí en la producción me están preguntando si hemos incorporado un nuevo columnista, ¿sí? Pero, por ahora no. Por ahora lo mantenemos en el Centro Cultural de la Embajada del Japón, ¿sí? Que ahí bastante trabajo tiene, ¿sí? Sí, por suerte. Bueno, precisamente las actividades de las que están desarrollando ahora son Nuevas Miradas del Japón 2016, ¿sí? En efecto, este es el séptimo año consecutivo que seguimos con Nuevas Miradas, que es una propuesta del Centro Cultural Informativo de la Embajada del Japón para acercar al público un ámbito en el que los argentinos, tanto descendientes como no descendientes, y esto es importante porque me lo preguntaron el viernes pasado, pueden desarrollar su arte siempre referido a Japón. Siempre, obviamente, el arte de Japón es bastante amplio, pero bueno, siempre uno elige desarrollar en alguna u otra. Por ejemplo, tuvimos a Meck, que hizo ilustración, a Ezequiel Albián, que hizo origami, tuvimos a Laura Salosnik, que hizo fotografía, y Martín Tamae Romero, que hizo, bueno, por fin lo pudieron ver, que son tres puertas con mirillas, que es muy, muy interesante, y hoy nos va a acompañar Andrés. Bueno, precisamente estabas mencionando a todos los participantes de esta muestra, ¿cuál es la edición? ¿qué número de edición es esta? La séptima. La séptima, ¿no? Siete ediciones consecutivas, así, en el Centro Cultural Borges, ¿no? En efecto. Sí. Les recuerdo que el Centro Cultural Borges se encuentra en Viamonte, 525, Sala 32, Piso 3. Ok. Y va a estar hasta el 17 de noviembre. Bueno, hemos compartido, desde ya agradecerte, Ezequiel, también, la invitación, porque hemos compartido la inauguración el viernes pasado, ¿sí? En efecto, fue muy lindo, estuvo nuestro vicedirector, y todos los expositores, nombrando un poquito cómo se acercaron a la embajada y cuál fue su proyecto. Claro. Bueno, recordemos, Erika, que el Centro Cultural Borges tiene ciertos horarios y días, ¿no?, de apertura. Exactamente. Los horarios son de lunes a sábado de 10 a 21 y los domingos de 12 a 21. Ok. Ezequiel, esta muestra, me dijiste, entonces, se mantiene hasta el... Jueves 17 de noviembre. Ok. Bueno, en ese interín, bueno, van a estar todas estas exposiciones, pero el viernes 4 vamos a tener un momento especial de una conferencia que no se realiza en el Centro Cultural Borges, ¿no? No, se realiza en la embajada, en nuestro Centro Cultural, que queda en Bullar 547, piso 15, con previa inscripción. Bueno, ¿la conferencia cómo se llama? Toru Takemitsu, su música para cine. Bueno. Vamos a escuchar algo de Toru Takemitsu, ¿sí? Es el prólogo, ¿sí?, para presentar a nuestro invitado del día. A ver, lo tenemos. ¿Qué tema, eh?, para darle la bienvenida aquí a nuestro amigo, el doctor Andrés Duarte Loza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, quiero hacer la creación, no soy doctor, soy magíster. Yo sigo aquí lo que me han escrito en la producción, pero, bueno. Buenas tardes. Vale la pena. Sí, no, que figura, sí. Aclararlo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Andrés por estar aquí. Y, seguramente, con muchas expectativas, lo que sí viene el viernes 4 de noviembre, ¿no?, esta participación en Nuevas Miradas del Japón 2016, ¿no? Sí, la verdad que es un placer para mí participar en Nuevas Miradas del Japón, con esta conferencia tan particular y de un tema tan específico que está relacionado principalmente con mis estudios en Japón, ya que realicé una maestría en Artes en la Universidad Nacional de Artes de Tokio. Claro. ¿Tu profesión es? Yo soy músico, compositor y soy profesor universitario en la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes y en la que doy diseño sonoro. Bueno, podemos decir que sos un especialista de la música, ¿no?, globalmente. Sí, así es. Particularmente, me comentabas, fuera del estudio, que viajaste a Japón. Sí, viví en Japón cinco años. Tres fueron vinculados a una beca del gobierno japonés para hacer el posgrado que hice y luego me quedé dos años más trabajando de músico, profesor y otras cosas. ¿Y cómo fue esta experiencia, particularmente en Japón, pero en tu área, ¿no?, como especialista de la música. ¿Cómo lo viviste ahí en Japón? Y bueno, fue grandioso poder ir directamente a la fuente, ¿no? Si bien Takemitsu ya falleció en el año 96, pude acceder a material de primera mano, a bibliotecas y archivos especializados y realmente para desarrollar ese tema fue muy productivo. Sí. ¿Qué estamos escuchando aquí de Takemitsu? El tema que estamos escuchando es una película que se llama Encuentro, que en japonés es Meguri Ai, que en realidad significa Encuentro Casual. Claro. Es hermoso el tema. Sí, es muy romántico. Es obviamente una película de amor. Takemitsu fue un compositor muy ecléctico y muy versátil. Él realmente participó en todo tipo de películas, desde melodramas hasta cinearte. Sí. Bueno, y precisamente este viernes 4 vas a hablar de él, ¿no?, allí en el Centro Cultural Informativo de la Embajada de Japón. Vamos a aclarar que es en el Centro Cultural Informativo de la Embajada de Japón. Todo el potencial que tiene esa disciplina en cuanto a narrativa, a contar historias y cómo participa con la imagen de esta cosa tan maravillosa que es la cinematografía. Claro. Bueno, podemos, sin sacarle la magia ni el contenido, porque queremos que vaya a la conferencia la gente, ¿no?, pero ¿con qué se va a encontrar este viernes allí cuando asista al piso 15 de Bullard, ¿no?, de Bullard 547 ahí en la Embajada. Se va a encontrar con una caja de Pandora. Ah, bueno. Eso me gusta. Eso me gusta. No saben, sí, sí, no saben con qué voy a salir. No, realmente, si bien tiene el nombre de conferencia, realmente me lo tomo como un diálogo, una conversación, una charla, y con la comunidad, esta es una buena oportunidad para mí para también hacer una devolución de lo que pude cosechar en Japón, acercarle a la comunidad argentina lo que es la cultura japonesa, de la vida de la música, pero desde ya que, si hay algo que me fascina de Japón es que toda la cultura japonesa está atravesada por temas comunes y concepciones comunes, y eso, de eso va a haber también. Voy a pasar música, fragmentos de películas para ilustrar, o sea que va a estar bastante entretenido, bastante dinámico, y sobre todo no quiero que piensen que está dirigido a un público especializado, está dirigido realmente para la comunidad en general y todo aquel que se quiera introducir a este misterioso y secreto mundo de lo que es, lo que es tras bambalinas o detrás de escena de lo que es hacer una película. Claro. Bueno, realmente, ¿no? Felices que participes aquí en Nuevas Miradas del Japón. No sé cómo llegaste a esta actividad. Bueno, Nuevas Miradas del Japón hace una convocatoria anual a la que me presenté con una propuesta de conferencia y quedé seleccionado. Ajá. O sea, hubo toda una selección anterior, como han sido todos los expositores también, ¿no? Y, bueno, creo que en ese sentido está bien elegido. Eso le podemos decir a Ezequiel, ¿no? Así es. Pero, bueno, habrá que ver después del viernes qué dice el público, ¿no? Sí, bueno, espero hacer honor y estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que la vamos a pasar muy bien. Bueno, ya que está aquí Ezequiel, desde ya, bueno, queremos preguntarle, ¿cómo hace la gente para participar en esta conferencia? Para participar pueden llamarnos al 4318 8240, nos dejan sus datos, y si no, nos envían un mail a centro-delmedio info arroba bn.mofa.go.jp o en nuestro Facebook en Embajada del Japón en la Argentina. Claro. Bueno, estamos a dos días de la conferencia. ¿Hay lugares todavía? Hay un par de lugares. Hay un par. Nosotros dos, por lo menos. Sí, hay un par. Un par. Un par. No, no, bueno. Lo que recomendamos, lo que sugerimos es que se escriban cuanto antes, porque va a pasar eso, ¿no? Ahí son vacantes limitadas. Sí, y siempre recuerden que tanto a los inscriptos como a los que se van a inscribir, que tienen que llevar su DNI para el ingreso al edificio. Claro, porque recordemos, ¿no? Si bien esta jornada de actividades de Nueva Mirada del Japón se realiza en el Centro Cultural Borges, particularmente esta charla se va a hacer en la Embajada, en la sede, en las oficinas del Centro Cultural Informativo de la Embajada del Japón, ¿sí? Por eso hay mucho control y seguridad también, ¿no? Sí. Bueno, nosotros les sugerimos esto, que se anota en cuanto antes, porque ya tenemos experiencia de las ediciones anteriores que los cupos se sacaban rápido, ¿no? Sí, se sacaban bastante rápido, porque el espacio es limitado. Si bien nos encantaría que fuera bastante más amplio, no, es el que tenemos. Es así. Pero bueno, estoy seguro de que todavía van a quedar algún par de lugares y que no dejen de asistir. Bueno, ya que te tenemos aquí, y no sé si estabas escuchando con respecto a la información que tenemos sobre el Festival de Comida Japonesa, que es en beneficio del Centro Médico Mutual Nikai, ¿no? Sí. Precisamente hoy hay una información muy importante con respecto a la relación que tiene la Embajada de Japón, gestionando distintas donaciones y demás, ¿no? Sí. Bajo la asistencia de proyectos comunitarios, que es el APC, que es nuestro programa para dar donaciones, tanto a gobiernos locales como a empresas sin fines de lucro. Bueno, hoy se firmó, un ratito antes de que el programa empezara, un convenio de cooperación en el que se le va a entregar al Centro Médico Mutual Nikai la suma de 80.000 dólares para la compra de equipamiento de hematología, oftalmología y otorrinolaringología. Muy bien. Lo dije. Bueno, realmente agradecidos por esta donación que recibe el Centro Médico Mutual Nikai, una noticia fresquita que tenemos hoy en día. Y lo queríamos compartir con todos los oyentes porque sabemos lo que está trabajando la antigua Mutual Nikai para poder desarrollarse y seguir creciendo, ¿no? En pos de la buena salud aquí, no solamente de los centros japoneses, sino de toda la sociedad argentina, ¿no? Así que esta ayuda que da el gobierno japonés, obviamente, es un gran apoyo y respaldo a las actuales dirigentes que están trabajando allí en el Centro Médico Mutual Nikai. Y, bueno, esperemos que esto sirva, ¿no?, para consolidar este trabajo que lleva bastantes años, ¿no? Así que gracias, Ezequiel, por esta información. No, por favor, a ustedes por el espacio. Queríamos aprovecharte, ¿no?, que estabas aquí. Ya te dije, vas a terminar como columnista en nuestro programa en cualquier momento. Sí. Y, bueno, y con respecto a Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Desde ya, bueno, convocamos a todos a que estén en esta conferencia. Sí. Que lo hagan lo más rápido posible, ¿sí? Que se anoten. Y, nada, bueno, te decíamos lo mejor, Andrés, para esta jornada, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Ricky, Erika, gracias al equipo de producción también. La verdad que los espero a todos. Espero que puedan encontrar un poco de lo que buscan y sobre Japón, sobre todo, adentrarse un poquito más en esa cultura tan enigmática que a todos nos está convocando acá. Es así. Bueno, ¿te parece? Nos vamos a la tanda con un tema de Toru Takemitsu, ¿sí? Sí, sí. Así hacemos esta previa a la conferencia del día viernes 4, ¿sí? Sí. Bueno, así la producción, entonces, nos pone un tema así. Una música cantada en español, que es de una película que se llama Magnífica Villana en español, Subarashi Okuyo. Okuyo. Ah, bueno, ¿no? Lo escuchamos y luego seguimos aquí con más Japón. Ya se perdió corazón, cántame corazón y dame libertad de ayer. Hola, soy Takehiro Ono, chefdelgurme.com. Quédate degustando Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Son las 5 y 39 de la tarde. Reiteremos los datos de contacto. 4-8-9-9-1-6-4-7 japonoy.radiopalermo.gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Y si no, a través de nuestro Facebook nos buscan como Japón Hoy. Y mandamos los saluditos para Adri Megan, Norma Monzón, también para Rita Carvallo, Jacinto Arrakaki, Belén Mantelberg, también para Narda Gómez, Kentomatsuki, para Silvia Camida y también para Ana Kanashiro. Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos, por los mensajes. Y seguramente van a querer ponerle un poco de ritmo a esta tarde. Así que vamos a presentar a nuestra columnista que ya está aquí. Y es así, está aquí con nosotros nuestra amiga Gabriela Herrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricky, Erika. Buenas tardes. Bueno, sobre el momento, es sobre el... Justo, justo. Llegué, llegué. Así es la música electrónica. Ya están preparando aquí el tema musical. Y lo que estamos escuchando es la música del famoso DJ Satoshi Tomi. Sí, Satoshi Tomi, que bueno, todo un ícono de lo que es la música electrónica. Ya desde hace mucho tiempo. Anteriormente había hablado de personalidades de la música electrónica, pero como que desde los inicios, o sea, los pioneros de la música electrónica. Entonces, ahora les traigo este DJ, que es como un poco más moderno, de otra camada. No es la más actual, pero sí es uno de los más destacados. Pero súper conocido. Obvio, sí, sí. Aquí nuestro jefe de operadores también lo conoce, ¿eh? ¿Sí? Javier Landós, sí, 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 sí. Bien, así no me siento sola entonces. Además, me preguntó si venía aquí. No, no, todavía no. En algún momento va a venir aquí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué podemos decir de este personaje? Bueno, él de los años 80 ha estado en todo lo que es la escena electrónica, siempre destacado, sobre todo por el género house. Muchos dicen que también es sobre el progre. Pero bueno, yo no me meto en esos temas porque es un poco delicado la cuestión de los géneros. Claro. Entonces, bueno, él, además de ser DJ, también es músico, estudió jazz, piano clásico, y también es conocido por todo el conocimiento que tiene sobre la música. Él imprimió sus influencias musicales en su primer disco, que fue toda una revelación cuando lo lanzó y tuvo muy buena crítica de parte de todos los que estaban a su alrededor. Entonces, comenzó su carrera casi por accidente. Me dio mucha gracia cuando lo leí porque nunca lo esperó, o sea, nunca lo hacía, pero lo hacía como muchos por el amor al arte. Y, bueno, una compañía de cosméticos lo contrató a él para componer una canción para la promoción de un artículo comercial. Comercial, yo les expliqué que era más que todo el género IDN, que era más como de vigueta, y ese tipo de música, la más conocida. Y entonces, bueno, él se ofrece y trabaja con ellos, pero allí conoce al que es el padre del Chicago House, que es Frankie Knuckles, que es conocido también, muy, muy famoso. Y empieza con él su primer sencillo, llamado Lágrimas, que coprodujo en el año 1989. Entonces, eso le dio como mucho empuje trabajar con él, porque en su momento, y todavía es súper conocido Frankie como uno de los pioneros del Chicago House. Entonces, obviamente ese tema se volvió en todo un clásico en su momento, y todavía es considerado como uno de los mejores de la música House. Bueno, también Satoshi tuvo su intervención conjuntamente con el compositor súper conocido, Ruichi Sakamoto, ¿no? Sí, 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 eso es otro dato importante sobre Satoshi, porque además también trabajaron con la música electrónica, que también estuvo con este compositor súper conocido, y obviamente su reputación se elevó en todo lo que era el abanico de lo que es la música en general, no solamente la electrónica. Entonces empezó a trabajar con otras personalidades, como Marietta Rey, David Bowie, bueno, entre otros. Y así se dio a conocer en muchos géneros, no solamente en la electrónica. Entonces, Satoshi también introdujo un sonido innovador con un lanzamiento que tuvo, un álbum llamado Full League en el año 2000. En él introdujo sonidos oscuros, un poco más místicos, o sea, con voces inquietantes, o sea, fue como más hipnótico lo que hizo, y le abrió paso en otro tipo de sonido también. Entonces, este álbum se desprende en éxito como Love in Traffic, que también es muy conocido, que también obviamente se convirtió en un éxito, pero del género o del estilo underground, que era más anticomercial. Entonces, bueno, así siguió lanzando sencillos, se fue obviamente haciéndose más conocido, pero en el género underground. Y trabajó también con John Deewitt, que es muy conocido también, el DJ, y David Morales. Entonces, bueno, ambos éxitos, con estos DJs, perdón, cuentan con las voces de la cantante Kelly Alley, que por ese entonces era miembro de la banda trip hop británica llamada Sneaker Pimps. Entonces, bueno, un dato importante también que me sorprendió es que, bueno, él tiene un sello discográfico llamado Sauber Recordings, y allí él promocionó a muchos DJs, que hoy en día son muy conocidos, como Audio Flight, Tu Silo, pero lo que más me sorprendió fue Guti, que es un DJ argentino, para que vean que se fusiona Japón y Argentina. Entonces, él fue como el padrino de Guti, y le dio la oportunidad de darse a conocer, que lo vean en otras partes. Y, bueno, se me sorprendió porque yo soy fan de Guti, por ejemplo. Entonces, ya soy automáticamente fan de Satoshi también. Por supuesto. Entonces, nada, en el 2012, después de una ausencia de dos años de producción musical, porque más conocido como productor Satoshi, regresó con un profundo sonido, pero del house otra vez, con un lanzamiento de sencillos y remezclas, ¿no? Claro. Allí remezcló el tema Keep It para el productor argentino, Guti, que también le dio mucha más fuerza a este DJ, que está radicado en Alemania, por cierto. Y, bueno, obviamente contó ese sencillo, contó con el respaldo de Marco Carola, Loco Dice, Rebot, y muchos DJs que le dieron ese empujoncito a Guti. Y, bueno, Satoshi ya no necesita empujoncitos. Bueno, ¿Satoshi y Tommy vino a la Argentina en algún momento? Sabes que eso lo estuve investigando, pero no vi ningún dato. Bueno, vamos a... O al menos no me lo perdí, estoy muy joven, no sé. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? A ver si podemos hacer que... Lo investigué, a ver si había venido. ¿Satoshi esté aquí? Sí, porque aquí lo conoce mucho, ¿eh? Por este lado del mundo. Así que, bueno, ojalá, ¿no? Claro, ahí lo entrevistamos en Dancería. Bueno, la verdad que interesante este informe sobre Satoshi y Tommy. Si quieres saber algo más, ¿a dónde pueden acudir? Sí, bueno, directamente a su fanpage. Lo buscan como Satoshi y Tommy. En su SoundCloud también están todos los temas que mencioné por acá, pero, bueno, son un poco viejos, así que pueden buscar algunos que están nuevos. Bueno, en Dancería también. En Dancería también, sí. Sí, ahora estamos allí bancando toda la música japonesa, bueno, música electrónica japonesa, y allí también encuentran información, ¿verdad? Le había dado publicidad a Satoshi, no mi página. Muy bien, muy bien, bueno. Bueno, Gabriela Herrera, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, gracias. Y seguimos escuchando, ¿eh? A Satoshi y Tommy nos vamos con el ritmo de... Hola, soy Mari Kumamoto. Seguís escuchando mi música en Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Y también nuestro Facebook es Japón hoy. Y mandamos los últimos saludos, Ricky. Para Florencia Nicado, también para Daniel Cerda, para Cristona Metoki, para Andrés Quina, Ana Marrochi, Martín Fadiga, también para Pedro Sato y Damián Campos. Bueno, y vamos a poner un tema musical para presentar al último invitado del día de hoy. Y sí, es la voz de nuestro amigo cantante, Gu Hocama, que estos días, la verdad que aquí en Buenos Aires ha sonado impresionante. Impresionante la repercusión que tuvo. Sí, por eso vamos a ver si lo tenemos en contacto, en vivo y en directo desde Okinawa. Muy buenas tardes, muy buenos días, Gu Hocama. Buen día, Ricky. Buenos días, Gu. ¿Qué hora es por allí? Son las 5 y 53 de la mañana. 5 y 53 de la mañana. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar en contacto. Bueno, feliz, ¿no? Sí, la verdad todavía no hice como una especie de análisis de todo lo que pasó. Es como que sigo todavía haciendo cosas, así que yo creo que voy a tomar un sonido de lo que pasó cuando llegue a Buenos Aires. La repercusión aquí en Buenos Aires, no sabés lo que es. Y vamos a tratar de hacer el análisis junto, en todo caso, en estos minutos que estamos en el aire, ¿sí? Bueno, Gus, recordamos que vos partiste a Okinawa ¿cuándo desde aquí? Hace un mes. Un mes, sí. Un mes, sí. ¿Nos acordamos? Claro, porque estuviste aquí también, ¿sí? Sí. Sí. Y bueno, ¿cómo han sido estos días previos, antes del Uchinanchu Taikai? ¿Te has presentado en distintos lugares? ¿Cómo han sido estos días previos al 28 de octubre? En realidad, tuve un montón de fechas de promoción que, a diferencia de Buenos Aires, las promociones muchas veces se hacen tocando en vivo. Sí. Dos temas, dos temas, en donde sea, en la radio, en un shopping, en un teatrito. Quizás en Buenos Aires es diferente, la promoción es más por Facebook, por YouTube, o por el diario, por una revista. Acá es como que hay que tocar en vivo. Igual así todo, te hemos visto en diarios y, bueno, obviamente en esas presentaciones que viste en vivo. Uy, pará que estoy re dormido. ¿Qué me preguntaste? No, que te hemos visto que has salido en estas presentaciones en vivo, pero también has salido en distintos medios de comunicación, en los diarios también. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En el diario salí dos veces. Creo que fue el caballito de batalla, fue el tema de la vela, me parece. Que justo coincidía con todo este festival de la Ucina Chutayca, así que, claro, me encajó justo y por eso me lo que se ponían las puertas de nuestras partes. Bueno, en los días previos, creo que lanzaste el single, ¿no? ¿El disco? Ah, sí, fue el mismo día que toqué, me parece. En el festival. En el festival fue el día 28. Sí. Fue en el teatro. Es un teatro, sobre todo, bastante lindo. Es como, para crear una idea, es como el Grand Rex presente de Buenos Aires. Sí. En Okinawa. Ese mismo día me enteré de un single, así que, bueno, ese día lo publique en el Facebook. Claro. ¿De qué se trata el single que has lanzado ahí? Es un poco extraño acá también. La gente como que consume, todavía siguen comprando los discos. Entonces, previo a sacar el álbum, muchos artistas sacan un single. Ajá. Que es un solo tema, ¿eh? La verdad es que es un disco con un solo tema. A mí me pareció muy extraño, ¿no? Sí. Pero es así, y la gente compra. Sí. Está bueno eso. El tema era, es entre claveles. Es entre claveles, pero está, en realidad es un solo tema, ¿no? Pero en el disco hay tres. Esa era la versión en español, en japonés, y en karaoke. Claro. Viene al estilo japonés, ¿no? Sí, sí, sí. Viene un tema con karaoke, con la versión propia, personal y también instrumental, ¿no? Bueno, y entramos al mismo día, el 28 de octubre, tu presentación y la presentación del video. ¿Cómo ha sido ese día? Fue muy emocionante. Estaba, estuvo lleno del lugar. Esa era nuestra preocupación. Ajá. Y la mayor parte de la gente era japonesa. Ajá. Yo no sabía si iba a llegar ese tema a la gente de acá. Ajá. Es que quizá la gente ni que sí entiende un poco el tema de lo que sufrieron sus abuelos, pero los japoneses, como no lo vivieron, quizá no lo llegaba. Ajá. me ayudó mucho, me parece que para que la gente me ponga lo que pasamos nosotros en el disque. Bueno. Fue muy emotivo. ¿Y cómo sigue esto? ¿Vos vas a seguir unos días en Okinawa? ¿Tenés fecha de vuelta? El 17 de este mes me quedo. Así que justo hoy a la noche, hoy a la tarde sí que tengo otro recitado, no me tengo otro. Ajá. Y el 12 tengo otro. Ajá. Seguramente no hay otras fechas, pero por lo menos ahora tengo tres. Ya fijaba. Así que bueno, contento. Feliz, ¿no? ¿Cuál es tu sensación hoy en día después de saber todas las repercusiones que hubo? O sea, yo leo los comentarios y no lo puedo creer todavía lo del Facebook. Ajá. Pero bueno, ya de eso, la verdad que no no me senté a analizarlo. Estoy todos los días haciendo algo y no puedo pensar mucho. Creo que cuando esté más tranquilo voy a caer. Bueno, obviamente te vamos a comprometer a la vuelta que vengas por aquí y nos cuente todo como ha sido y estas sensaciones que hoy todavía me parece las tenés muy frescas, ¿sí? Sí, obvio. Pero si me dejás quiero agradecer a todo el mundo que me describió todavía no pude responder a nadie pero corté un plentito de responderlo uno por uno. Pero a mí yo le doy gracias a todos y yo le doy esa idea. Está bien. Bueno, yo te voy a decir lo que la verdad que uno siente, ¿no? En lo personal como te dije somos primos compartimos este abuelo y realmente estoy súper agradecido por dejar plasmado en este video la historia de nuestro Soji que tenemos en común pero particularmente la historia de muchas muchas historias de inmigrantes creo que en ese video están reflejados. Así que realmente agradecido por esto y orgulloso de tu trabajo realmente creo que para todos ha sido una emoción ver este video. Así que agradecido y nuestras felicitaciones por este trabajo, ¿sí? Muchas gracias muchas gracias como siempre por el apoyo a vos, a él y a todos y bueno esperemos encontrarnos la vuelta y ahí quizás estés más en los pies y todo lo que pasa. Bueno, Gus un abrazo y nos vemos pronto a la vuelta. Abrazos, Gus. Y éxito. Mucho abrazo. Bueno, gracias, gracias Gus como ven ya no nos queda tiempo así que vamos cerrando este programa del día de hoy. Bueno, desde ya agradecer esta comunicación a Gus agradecer a nuestra operadora Guadalupe Ogalde a nuestro productor Santiago Brignoles y bueno y nos vamos a ir con la música de Gus porque ha sido estos días son fechas especiales no noviembre especial como recordaba bueno nuestro abuelo es en común con Gus y el 24 de noviembre del 2010 él fallecía y bueno un reconocimiento también para él y bueno dedicado también a mi papá que supuestamente bueno mañana cumpliría años así que también para él le dedicamos este tema de Gus chau ¿sí? 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 jú? ¿sí? 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 jú? 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 jez'? jú? he profiles jú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!